Y si Dios lo dispone, en la primera esquina te vuelvo a hallar. Ay, me han ofrecido un barril, para llenarme de color. Oh, necesito un barril. ¿No me vas a dar con una flor? Pasa que el tiempo pasa, pero no eres solo. Hay recuerdos que nunca necesitarán. Pasa lo que no es, la vida, tu dolores. Que el amor siempre renacerá. Ay, me han ofrecido un barril. 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 I, me han ofrecido un barril. Ay, me han ofrecido un barril. ¡Vamos!